En la clasificación de la retinopatía hipertensiva, o sea que la hipertensión daña pues riñón, corazón, retina, ¿no es cierto? Fíjense, acá dicen, cuando la retina está dañada en un grado 4, ¿cómo la reconocemos? ¿Qué es lo característico de una retinopatía hipertensiva? Lo característico es, y que no debe haber duda, es el edema brutal de papila que vamos a tener en ese paciente. En cambio, si tenemos todavía pues estrechamiento arteriovenoso 1 y 3 o 1 y 2, eso pues en retinopatía estaría 1 o 2 todavía, es un muy incipiente, ¿no? Es más, estaría 2 realmente, ¿no? Porque la reflexión arterial intensa de la luz es estaría 1, ¿no? O sea, la presencia del edema de papila es lo que caracteriza esto. Hablemos un poco de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando crece, o cuando se hipertrofia del ventrículo izquierdo, nosotros, ¿cómo lo vamos a saber? Es decir, viendo el electrocardiograma y haciendo algunos índices. ¿Qué índice es el más importante, o al menos el que preguntan más, el índice de Sokolov? El índice de Lewis también nos orienta, pero como les digo, el que siempre han preguntado, y no he visto para preguntas pregrado, al menos para el ENAM ni en la parte de salud, no he visto que hagan el índice de Lewis. Pero en realidad es también sencillo, ¿no? Es sumar la parte positiva de D1, o sea, el QRS, ¿no es cierto?, en D1, tiene una parte positiva. Esa parte positiva la sumamos, más el QRS parte negativa en D3. Si la sumas más de 17, índice de Lewis positivo, y me indica probablemente hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero también puedo sumar el R de la derivación B5 o B6 con el S de la derivación B1 o B2. Y si cualquiera de estos, por ejemplo, R de B5 con S de B1, suma más de 35 cuadraditos chiquitos, pues se acabó. ¿No es cierto? Ese es Sokolov positivo, y eso sí me indica con mucha especificidad una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que presenta un hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo sé? Miren en B1. Miren en B1, y fíjense, este de acá es un QRS, pero que tiene un R chiquito, y este es un S tremendo. ¿Este es una onda Q o no? No es una onda Q. ¿Por qué no es una onda Q? Porque ya hay una derivación positiva, que es R. Y después de una positiva, lo que viene ya es una onda S. O sea que esto es una onda S. Y fíjense, en B5, B6, cualquiera de las dos, no, la más grande vamos a agarrar. B5. Fíjense en B5 cuánto tiene. Y sumamos, ¿no? Acá hay 5, 10, porque estos son cuadrados grandes, ¿ah? Y cada cuadrado grande tiene 5 chiquitos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, solito, nada más este hace casi Sokolov. 34. Más esto de acá, ya se pasó. O sea que esto tiene una hipertrofia ventricular tremenda, ¿no? Sokolov positivo, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y es lo que preguntan acá, ¿no? La porinercia, la clave es... ¿La A? ¿Cómo que la A? ¿Quién dijo la A? S de B1 o... Ah, está bien, disculpa, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. S de B1 o B2 y R de B5 o B6. Pero a mí me pareció ver la clave acá. Bueno, no sé, de repente me ha mandado una clave mal, pero tienes razón. S de B1 o B2 más R de B5 o B6, ¿no? Es 35 milímetros. ¿Qué pasaría si aumentamos a 40 milímetros como límite de Sokolov? ¿Qué aumentamos? Aumentamos su... Sensibilidad y su especificidad. O sea que estas pruebas son puntos de corte. Es cierto, yo puedo tener un Sokolov de 32 y es hipertrofia de ventrículo izquierdo. Sí, puede ser. Porque ¿cuál es el gol estándar para decir hipertrofia de ventrículo izquierdo? El ecocardiograma, ¿no es cierto? El ecocardiograma. Miren, acá por ejemplo nos han puesto la... S de B3 o S de B4. Ese debe ser otro Sokolov, ¿no? Ese Sokolov solo nomás, no debe ser Lyon. Casi siempre, la patología, digamos, de la válvula mitral, casi siempre, por no decir siempre, es secundaria a la fiebre reumática. O sea, la fiebre reumática es una patología autoinflamatoria que se origina, pues, por un estado de hiperreactividad ante el estreptococo betemolítico. Es decir, el estreptococo betemolítico nos parasita o nos infecta la garganta. Nosotros reaccionamos con anticuerpos, ya sea contra su cápsula, contra la membrana, etc. Pero esos anticuerpos van a tener un mimetismo. Perdón, esos hipítopes, esos antígenos que tiene la cápsula o la membrana del estreptococo betemolítico se parecen mucho a las estructuras que tiene el corazón, por ejemplo. O a las estructuras que tienen, en todo caso, la, digamos, la articulación. O la piel o el sistema nervioso. Y al final, entonces, los anticuerpos lo atacan. Y al atacarlo, pues, los destruyen. Entonces, cuando tengo una estenosis de la válvula mitral, casi por inercia pienso que es una complicación de una fiebre reumática. La fiebre reumática, como les digo, es la consecuencia de un fenómeno autoinmune desencadenado por un estreptococo betemolítico. Que no solamente daña el corazón, como vamos a ver, daña también varias cosas más. Hay otras causas también a tener en cuenta en una patología mitral, recuerden, pero la fiebre reumática es la más importante. El área por donde pasa la sangre, básicamente, de la válvula mitral, tiene que ser más de 4 centímetros cuadrados. Pero cuando es menos, ya estamos hablando de una estenosis mitral. Y mientras más pequeño es, la estenosis es más severa. Y hablamos de estenosis severa si es menos de un centímetro cuadrado, por ejemplo. Esta es una patología que no aparece de la noche a la mañana. Es una patología lenta de evolución. Bien, cuando aparece la fiebre reumática en un niño, es una patología de insuficiencia mitral. Pero cuando ya esto deja secuela y va dejando secuela en un adulto, en un adulto se manifiesta como estenosis mitral. Ojo, es muy importante que lo recuerden. Entonces, ¿cuál es el problema de una estenosis mitral? Que no va a dejar pasar la sangre del abrícola al ventrículo y lo que va a producir es un aumento de la presión en la abrícola izquierda. Y el aumento de la presión en la abrícola izquierda genera a la larga hipertensión pulmonar. Entonces, fíjense, aquí la sangre pasa normalmente al ventrículo porque la válvula es normal. Pero si está muy estenótica esta válvula, la sangre no pasa muy bien, pasa poquito. Se queda más sangre en la abrícola, se dilata, las venas pulmonares se encrujitan. Y va a llevar más sangre a las arterias pulmonares finalmente. Pero antes de ello, esta congestión de los vasos venosos en el pulmón origina un edema agudo de pulmón y eso es una disnia. Entonces, esta patología de la estenosis mitral característicamente tiene como traducción la disnia. ¿Por qué? Por edema agudo de pulmón. Pero antes de eso, esta abrícola crece bastante y al crecer va a irritar al nervio laringio recurrente. Y entonces el paciente puede hacer pues disfonía. O como hay aumento de la presión o de las venas, en este caso pulmonares, también se van a convocercer las venas bronquiales. Y cuando las venas bronquiales, ojo, no las pulmonares, sino las venas bronquiales se rompen, este paciente va a venir por tos sanguinolenta, o sea, con hemoptisis. O sea, fíjense que los síntomas del paciente serán falta de aire, disnia. ¿Por qué? Porque al haber mayor volumen y mayor presión en las venas pulmonares, porque la sangre no pasa, pone cierto, se queda en la aurícula y va retrocediendo, comienza a haber edema agudo de pulmón y entonces se traduce en disnia. Hay hemoptisis porque hay ruptura de las venas bronquiales pulmonares y como la sangre aquí permanece más tiempo, se coagula y al coagularse puede dar trombos que van al ventrículo y luego va por la aorta y va a embolizar al sistema nervioso o a algún otro lugar. O sea, los embolismos sistémicos son muy frecuentes. Con o sin fibrilación auricular. Más frecuente con fibrilación auricular. Y el dolor torácico, que tiene muchas explicaciones, pero hay en realidad múltiples infartos o pequeñas lesiones a nivel pulmonar que puede explicar esta patología. Entonces, fíjense que la estenosis mitral no daña el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está normal. Lo que daña es desde la aurícula izquierda hacia atrás. O sea, venas pulmonares, pulmón, arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha y entonces da una insuficiencia cardíaca de tipo derecha. O sea, congestiva. ¿Por qué? Porque inicialmente hubo un problema en el lado izquierdo y luego se complicó al derecho. Entonces, una insuficiencia cardíaca congestiva. Y vamos a tener entonces, miren, injurgitación yugular y hepatomegalia en este paciente. ¿Cuál es el problema de la estenosis mitral? Si la sangre no pasa al ventrículo, ¿el ventrículo qué va a bombear? ¿Aire? No, no es cierto. Va a bombear muy poquita sangre. Y entonces, mientras más severa es la estenosis, va a haber menos gasto cardíaco. Y al haber menos gasto cardíaco, es decir, el paciente va a tener síntomas de insuficiencia renal, insuficiencia de vértebro cerebral, etc. En este caso, fíjense, este es un corazón, el mismo corazón de Benantes, que está bastante grande y el ventrículo derecho aquí está grande, como ustedes ven. ¿No es cierto? Acá la orejuela también y la aurícula está grande. Esto me está indicando entonces que el problema puede ser originado en la aurícula del lado izquierdo y que ha comprometido el ventrículo derecho ya también, ¿no? En la estenosis mitral, como ustedes recuerdan al inicio de la clase, había un aumento del primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco está acá. Y fíjense, acá hay un ruido más. Este ruido no es el tercer ruido cardíaco, es el ruido de apertura, o sea, el chasquido de apertura por la estenosis de la válvula. Como la válvula no se abre del todo y la sangre pasa de aurícula a ventrículo en la fase de diástole, entonces va a haber un soplo, una patología, un ruido anormal, que es un soplo en diástole. Este soplo en diástole es un soplo mesodiastólico. Y cuando ya está terminando la diástole, la sangre todavía queda en aurícula y la aurícula se contrae, haciendo que pase mayor cantidad de sangre, pero también produce una parte final del soplo, que es la que desaparece cuando no hay contracción de la aurícula. Si la aurícula ya deja de contraerse porque hace una FA, ya no tendremos esta última parte del soplo. Recuerden, en una estenosis mitral es característico que el soplo en diástole se irradie hacia la punta, a diferencia de lo que ocurre en una insuficiencia mitral, donde el soplo se irradia sobre todo hacia la axila. Ahora, la estenosis aórtica es diferente, aunque también tiene una causa por fiera reumática, hay que ver básicamente, en el caso de esta patología, si el paciente tiene una edad muy avanzada o si es un paciente joven, porque si es un paciente joven y hay una estenosis aórtica, una causa muy frecuente es que haya una patología congénita, o sea que la válvula aórtica no tenga tres válvulas, sino que tenga solamente dos. Es decir, una válvula bicúspide podría ser una causa de una estenosis aórtica en personas menores de 70 años. Si el paciente ya tiene más de 70 años y empieza a tener una estenosis aórtica, pues hay que sospechar que el problema sea, en realidad, una degeneración de la válvula que es propia de la edad. ¿Cuál es el problema de una estenosis aórtica? El problema es que la estenosis de la aorta hace que el ventrículo izquierdo trabaje más de lo normal y este ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar para vencer la resistencia de la estenosis aórtica y al producir hipertrofia en un primer momento va a estar bien, pero luego se va a dilatar y al dilatarse hay una insuficiencia del ventrículo tremenda. Normalmente 3 centímetros es el área por debajo del cual hablamos de estenosis. ¿No es cierto? Estenosis de la válvula aórtica, pero la estenosis aórtica severa se conceptualiza cuando hay menos de 0.5 centímetros y eso ya es indicación quirúrgica, sí o sí. Algo muy importante de la estenosis aórtica que no deben olvidar es que tiene una secuencia de presentación. Esto lo paran preguntando siempre. Hay una secuencia de orden de aparición de síntomas. ¿Qué es lo primero que aparece? La angina, dolor precordial. ¿Qué es lo siguiente que aparece? El paciente dice que se desmaya, síncope, cuando hace más ejercicio sube las escaleras. Y al final recién el paciente ya tiene disnia. Al final, después que ha evolucionado, cuando la enfermedad ya avanzó bastante, cuando le queda pues ya que 6 meses de vida, una cosa de sobrevida, si no responde a tratamiento o si no se opera, pues ahí aparece ya la disnia. Entonces, esta secuencia nos da una idea a nosotros de cuán avanzada está la enfermedad. Y que ya un paciente con disnia tiene que estar preparándose para una cirugía. Y la cirugía puede ser básicamente una comisiotomía o un reemplazo valvular. Recuerden que la muerte súbita es relativamente frecuente en esta enfermedad y además la endocarditis puede afectar a esta válvula. En la estenosis aórtica, igual, la clínica es muy importante. ¿Qué caracteriza la estenosis aórtica? El primer ruido es relativamente normal, pero fíjense el segundo ruido. ¿Se acuerdan cuando hablamos de desdoblamiento del segundo ruido cardíaco? Y dijimos que había un desdoblamiento paradójico, ¿no es cierto? En el bloqueo completo de rama izquierda o en la estenosis aórtica. Pues fíjense, este es el desdoblamiento paradójico que les digo. ¿Normalmente la aorta debe cerrar primero o no? Sí, ¿no es cierto? O sea, la aorta debería estar cerrando acá. Antes de la pulmonar. ¿Pero qué pasa? La pulmonar se cierra nuevamente, pero la aorta, como es estenótica, no se cierra normalmente. Se demora en cerrar. Y entonces se cierra después que la pulmonar. Y se cierra mucho después. De tal forma que hay un hueco y este segundo ruido suena desdoblado, como si fuera un segundo y tercero. Esto se llama desdoblamiento paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque la aorta que se debe cerrar primero se cierra después que la pulmonar. Aquí hay un soplo sistólico de eyección tremendo, en creciendo y decreciendo, ¿no? Como ven ustedes acá, muy característico que se da en la sístole. Ojo, ¿no es cierto? Y otra cosa más, yo les había dicho que hay un clic, ¿no es cierto? Porque es una estenosis. La válvula al abrirse suena. Ese clic se llama clic de eyección o clic de apertura también. Recuerden, la estenosis aórtica tiene una irradiación hacia el cuello muy característica, aunque también se puede irradiar hacia la punta del corazón. Clínicamente, ¿cómo reconocemos una estenosis aórtica? Le tocamos el pulso al paciente y ¿cómo va a estar el pulso? Disminuido, pequeño. La diferencial entre la sistólica y la diastólica es pequeña, o sea, más o menos 180 o 90 80 90-70 o sea, tiene una presión diferencial muy pobre, muy pequeña, a diferencia de la insuficiencia aórtica. En insuficiencia aórtica, la presión diferencial es más amplia, ¿no? ¿Se acuerdan de la insuficiencia aórtica? Es 150 con 40. Es tremenda la diferencia. En cambio, acá no. Acá, la presión diferencial es pequeña y por eso la intensidad del pulso es pequeño y por eso ese pulso le llamamos pulso pequeño, parvus y tardus. En cambio, en el pulso de la insuficiencia aórtica, el pulso es intenso. Ese pulso lo llamamos pulso céler o el martillo de agua, ¿no es cierto? Paciente varón de 60 años de edad con hipertrofia del ventrículo izquierdo que al examen físico tiene pulso tardus, frémito carotidio, soplo sistólico de inyección en región paresternal izquierda, dice el diagnóstico más probable es lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Esto es una estenosis aórtica, ¿no? varón de 30 años de edad que presenta disnia a medianos esfuerzos, un paciente joven, miren, al examen la presión 160, ascultación, primer ruido cardíaco acentuado y segundo ruido acentuado en foco pulmonar, o sea que el segundo ruido está más intenso en foco pulmonar, ¿qué nos indica eso ya? hipertensión pulmonar, luego dice chasqueo de apertura, ajá, suena cuando se abre, retumbo diastólico, ¿qué significa retumbo diastólico? es un soplo, ¿no es cierto? en diástole, ¿en dónde? cuando el paciente está de cúbito lateral izquierdo, recuerden que los soplos del lado izquierdo se escuchan mejor si ponen al paciente del lado izquierdo, ¿qué clínica le está diciendo esto? le está diciendo que es un paciente que probablemente tenga, si tiene un soplo diastólico, ¿no es cierto? y además un chasqueo de apertura y encima un ruido más intenso, el segundo ruido en el foco pulmonar, esto debe tratarse de un paciente que presenta, ¿no es cierto? una patología valvular mitral y que ha comprometido el lado derecho del corazón porque ya el foco pulmonar es más intenso, ¿no es cierto? entonces, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de una estenosis de la válvula mitral. Mujer de 22 años que presenta disnia desde hace 3 años, también otra vez, miren, una paciente joven que viene por hemoptisis, disfonía, edemas y injurgitación yugular, asitis, hepatomegalia y el ventrículo, tiene un impulso, dice, del ventrículo derecho, dos cruces, el primer ruido cardíaco está aumentado y el segundo ruido cardíaco también, y miren, hay un soplo diastólico, en foco mitral, o sea, que ya le están cantando el diagnóstico, esto es una estenosis mitral, además dice, soplo, soplo 2 sobre 6, sistólico, en toda la sístole, holocistólico, en la tricúspide, ¿qué me indica un soplo de la tricúspide, holocistólico? me indica que tiene una insuficiencia de la tricúspide y como ya hemos visto y sabemos, la estenosis de la válvula mitral complica el lado derecho del corazón y puede producir una insuficiencia de la tricúspide y una cardiopatía congestiva, encima dice, el eje está a 120 grados, ¿qué significa que el eje esté a 120 grados? lo normal es de menos 30, 90, 110, si está a 120, el eje se ha desplazado a la derecha, ¿por qué se desplaza a la derecha? porque el ventrículo derecho está hipertrófico crecido y eso está de acuerdo al contexto, ¿qué tiene el paciente? una estenosis mitral que ha causado una insuficiencia cardíaca congestiva. Otro punto que debemos revisar son las trombosis venosas profundas como su nombre lo dice hay una trombosis en las venas a nivel profundo venas profundas que tienen diferentes factores de riesgo para que ello ocurra uno muy importante que es necesario siempre tener en cuenta en una mujer joven es el uso de anticonceptivos sin embargo la dilatación venosa previa que condiciona o una insuficiencia venosa de miembros inferiores también es otro factor de riesgo importante a considerar las obstrucciones mecánicas por alguna tumoración pélvica en el caso de un infoma o un cáncer uterino también pueden estar condicionando una obstrucción venosa unilateral habitualmente pero cuando es pélvica incluso puede ser bilateral y esto a la larga es un riesgo o sea al final la trombosis venosa profunda es un riesgo porque los trombos que se forman dentro de las venas se pueden desprender y al desprender se enviajan por la circulación venosa por la vena cava inferior y luego llegan al corazón y luego van a obstruir las arterias pulmonares produciendo una tromboembolia pulmonar entonces trombosis venosa profunda tiene factores de riesgo para que se produzcan pero esta a su vez es un factor de riesgo importante para una tromboembolia pulmonar y una tromboembolia pulmonar como ustedes recuerdan puede pasar desapercibido cuando el trombo es pequeño pero si el trombo que viaja de las venas de las piernas es un trombo grande va a obstruir también una arteria grande pulmonar y va a traer clínica importante como dolor torácico disnia de aparición súbita y muchas veces tos con hemoptisis sobre todo cuando el paciente tiene un infarto pulmonar secundario a una tromboembolia pulmonar que asociamos habitualmente también con fiebre lógicamente un problema de trombosis venosa profunda nunca va a dar un émbolo en el cerebro porque no va a pasar la circulación pulmonar y si pasa en algún caso podría ser una cosa muy paradójica y eso ocurre sobre todo en condiciones como por ejemplo la persistencia de un CIA en cuyo caso podría pasar un émbolo de la circulación derecha a la circulación izquierda y obstruir una arteria por ejemplo cerebral en ese caso sería pues un embolismo paradójico que ocurre como digo en el contexto de un CIA una comunicación interauricular alguna vez lo han preguntado pero bueno téngalo como concepto los pacientes que están en cama durante mucho tiempo y que no movilizan demasiado las piernas también son otros factores de riesgo para hacer trombosis venosa profunda una de las manifestaciones clínicas que tenemos para pensar en esta enfermedad es el aumento entonces de volumen muy importante en esta paciente como vemos muchas veces la piel es lustrosa es un edema caliente el que vamos a encontrar y el signo de Hohmann que es la compresión de las pantorrillas con la hiperflexión del pie sobre la pierna es lo que puede desencadenar dolor lo que indica básicamente pues una alta probabilidad de trombosis venosa profunda sin embargo este signo es muy inespecífico por lo que muchas veces ya no tiene sentido utilizarlo pero ojo que si puede ser positivo en una trombosis venosa profunda el diagnóstico más exacto en esta patología es una ecografía Doppler de venas lógicamente una fibrografía es el igual estándar pero un examen también que es altamente específico es un ecodopler venoso ya saben el tromboembolismo pulmonar es el problema más importante derivado de esta trombosis venosa profunda dice mujer de 60 años consulta por edema de miembro inferior izquierdo se hace el diagnóstico de trombosis venosa profunda seguro le hiciera un ecodopler venoso y luego preguntan el edema es producido por porque es producido el edema es producido porque aumenta la presión lógicamente hidrostática en las venas y la sangre pues no puede ir hacia el corazón y lógicamente hay un aumento de la presión capilar retrógrada y eso va a originar que el paciente empiece a presentar el edema por trasudación a nivel capilar o sea que los edemas si bien es cierto en el miembro inferior pueden ser por muchos motivos muchos mecanismos en el caso de la trombosis no se aprofunda es por un aumento de la presión hidrostática lo cual condiciona un aumento de la presión capilar varón de 60 años presenta dolor y aumento de volumen en miembro inferior derecho sin signos de flogosis claro porque si hay flogosis podría también estar asociado a la trombosis venosa profunda una celulitis ojo si hay flogosis pensar entonces que hay una celulitis acompañando a una trombosis venosa profunda pero aquí no hay dice luego signos de Hohmann positivo lo cual podría estar indicando una trombosis venosa profunda se diagnostica trombosis venosa profunda probablemente no solo con el signo de Hohmann pero bueno ¿cuál es la terapéutica más adecuada? bueno en esta patología la trombosis venosa profunda la indicación es anticoagulación y la anticoagulación se utiliza por 6 meses aproximadamente lo cual reduce significativamente el riesgo de embolización o sea no es que la anticoagulación que vamos a dar nosotros en el paciente va a destruir o a desaparecer el trombo que está en las venas de los miembros inferiores sino que va a limitar o disminuir la embolización o sea que se desprendan pedazos de trombo y que viajen a la circulación que lleguen al corazón y al pulmón de tal manera que lo que se va haciendo es una consolidación del trombo ese trombo agudo que hay a nivel de las venas se va haciendo crónico se va consolidando y entonces es mucho más difícil que se desprenda y para eso la idea es ir dándole al paciente una anticoagulación para evitar que sobre ese trombo pues vaya agregándose mayor factor de digamos de fibrina para que se haga más grande entonces eso es lo más importante para poder tenerlo en cuenta al inicio lógicamente nosotros utilizamos la heparina recuerden que la heparina las convencionales la heparina sódica actúa básicamente sobre la antitrombina 3 lo hace muy rápidamente pero el paciente no va a estar con heparina mucho tiempo ni bien ya utilicemos la heparina tenemos que empezar a darle warfarina también la warfarina es un fármaco que va a demorar un poco en actuar básicamente su mecanismo de acción está orientado a la inhibición de la síntesis ¿no es cierto? de las proteínas de la coagulación derivadas de la vitamina K que como ustedes recuerdan son básicamente la 2 la 7 la 9 y la 10 estas proteínas de la coagulación necesitan vitamina K y lo que hace la warfarina básicamente es inhibir a las enzimas que están a nivel hepático que utilizan la vitamina K entonces inhibe estas enzimas y si no hay estas enzimas no se forman esos factores de la coagulación pero ese efecto demora algunos días hasta que aparezca desde que empieza el paciente a tomar warfarina por ese motivo la heparina que se da al quinto sexto séptimo día se puede ir suspendiendo porque ya en ese momento la warfarina debe haber alcanzado una dosis de anticoagulación óptima que como saben es llevar el INR en valores de 2 a 3 aproximadamente que es un valor de anticoagulación óptima pero entonces ustedes dirán y acá que respondo porque si me dicen cual es la terapéutica más adecuada puede ser que sea heparina o warfarina si pues podría ser un poco ambigua la pregunta pero en realidad aquí no preguntan cual es la terapéutica más adecuada inicialmente ni tampoco preguntan cual es la terapéutica más adecuada a largo plazo por lo tanto entonces habrá que suponer que están preguntando el tratamiento una vez diagnosticado este paciente y el tratamiento tendría que ser pues en un primer momento heparina bueno para pensar hay muchos momentos uno de ellos es cuando juega ajedrez o de repente cuando uno puede estar aquí pensando no solamente en ajedrez sino también en algunas otras cosas después de revisar su clase pues pueden darse una vuelta también por aquellos lugares veamos ahora la parte de arritmias cardíacas cuando veamos arritmias cardíacas básicamente en el ENAN se han referido a las taquiarritmias en sí y no tanto a las bradiarritmias recuerden que las bradiarritmias están representadas principalmente por los bloqueos auriculoventriculares ya sea bloqueos de primer y segundo o tercer grado ¿qué significa que hay un bloqueo AB? significa que el estímulo que se origina en la aurícula no pasa al ventrículo porque en algún momento de la conducción hay una obstrucción o un enlentecimiento de ello ya sea al nivel del nodo AB un poco más arriba o un poco más abajo a nivel de la rama de Gis o de las de Gis perdón o de las ramas pero lo que hace es enlentecer y finalmente eso se traduce como bradicardia y la bradicardia puede ser tan severa que el paciente haga síncope muchas veces y requiera la utilización de un marcapaso sobre todo eso ocurre en los bloqueos AB de tercer grado o bloqueos completos bueno en realidad vamos a ocuparnos un poco más de las taquiarritmias como les digo que son los que han preguntado más en el ENAN y también han preguntado esto en los exámenes de pre-salud y las taquiarritmias se dividen básicamente en dos grandes grupos supraventriculares y ventriculares se llaman supraventriculares porque el origen de ese aumento de la frecuencia cardíaca se origina a nivel digamos a nivel auricular por encima del nodo AB estas taquiarritmias supraventriculares se caracterizan porque el QRS presenta un complejo este estrecho delgado el QRS no mide más de 0,10 no mide más de 0,12 de ancho me refiero en cambio las taquiarritmias ventriculares se caracterizan porque el QRS en el momento que hay la taquiarritmia tiene un grosor importante el QRS es ancho aproximadamente más de 0,12 de milisegundos dentro de las taquiarritmias supraventriculares destacan la fibrilación auricular pero también la taquicardia paroxística supraventricular esta taquicardia paroxística supraventricular es muy frecuente en mujeres en cambio la fibrilación auricular digamos que es un poco más frecuente en gente mayor al igual que el flúter auricular tanto el flúter auricular como la taquicardia paroxística supraventricular son dos taquiarritmias supraventriculares que se caracterizan las dos se caracterizan porque tienen ritmo es decir son rítmicas quiere decir que el espacio entre r y r es el mismo entre todos en cambio en la fibrilación auricular no vamos a encontrar un espacio de tiempo igual entre una r y una r ¿por qué? porque hay completamente arritmicidad ¿ya? arritmicidad ¿y qué caracteriza a las tres? a las tres las caracteriza que el QRS es estrecho el flúter auricular es una patología que se puede encontrar asociada a muchas otras cosas pero se asocia bastante a los pacientes con EPOC de tal forma que eso también lo vamos a ver en pacientes de edad un poco mayor en cuanto a las taquarritmias ventriculares estas sí son de mucho riesgo para la vida y una de ellas son básicamente la taquicardia ventricular en donde el impulso eléctrico se origina en el ventrículo no se origina pues en el nodo sinusal ni en el nodo AV sino en el ventrículo claro puede haber también un estímulo en la aurícula un estímulo de repente pues en el nodo AV pero el que el que va a contraer el ventrículo es un estímulo que se origina a nivel ventricular imagínense un estímulo que desencadene pues 140 o 180 latidos por minuto ventriculares va a generar problemas porque va a causar un gasto cardíaco muy disminuido recuerden que cuando hay aumento de la frecuencia del ventrículo entonces la diástole disminuye en tiempo y al disminuir en tiempo la diástole pues no le da tiempo a que le llenen al ventrículo y si no le llenan la sangre digamos de sangre al ventrículo pues el ventrículo al contraer va a botar muy poca sangre y por ese motivo el gasto cardíaco disminuye entonces ese es el problema de las taquicardias en general de todas las taquicardias pero sobre todo pues las ventriculares porque al tener una frecuencia muy alta el tiempo de diástole disminuye y el volumen de eyección disminuye también el flúter ventricular es otra patología que ya está indicando realmente que el corazón no se está contrayendo el ventrículo está digamos como que contrayéndose muy irregularmente y cuando hay una fibrilación ventricular ya el paciente prácticamente ya está premorte en el borde del paro recuerda nada más también aquí que cuando hablamos de paro cardíaco estamos hablando de varias entidades que condicionan una ausencia de latido cardíaco efectivo y eso lógicamente pues se da cuando hay o fibrilación ventricular que es un tipo de paro cardíaco por decirlo así un flúter ventricular que sería otra modalidad de paro cardíaco una taquicardia ventricular pero que no tenga pulso o sea sin pulso porque claro cuando hay taquicardia ventricular pero el paciente tiene pulso eso no es un paro cardíaco por si acaso y cuál es el cuarto tipo de paro cardíaco pues la asistolia ¿no es cierto? la asistolia la asistolia sin embargo bueno podemos decir acá que el flúter ventricular al igual que la fibrilación ventricular es como si fuese uno solo y si lo consideramos de esa forma entonces tendríamos que comentar aparte de la asistolia a otro tipo o otra modalidad de paro cardíaco que sería la disociación electromecánica o llamada también actividad eléctrica sin pulso muy bien veamos entonces ahora lo que es la fibrilación auricular ¿no? y como ya les dije es una patología bastante frecuente en donde la aurícula no va a tener la capacidad de poder concentrar en un solo lugar el inicio del impulso eléctrico que normalmente es en el nodo sinusal sino que puede haber muchas muchas zonas donde en la aurícula van a empezar a desencaenarse estímulos eléctricos en diferentes momentos y al mismo tiempo inclusive y imagínense que en un minuto pues hay como 400 o 450 latidos de la aurícula de estímulos perdón mejor dicho en la aurícula que quieren pasar al ventrículo esos estímulos no se originan lógicamente en el nodo sinusal se originan en diferentes sitios y es más en algunos casos se asocia mucho a la zona de desembocadura de las venas pulmonares en el caso del lado izquierdo del aurícula izquierda entonces imagínense que si pasan 450 latidos del aurícula al ventrículo el ventrículo se las tendrá que ver también con 450 latidos y eso sería un colapso porque no habría un buen gasto cardíaco debido a que no habría un tiempo necesario en la diástole para que llenen al ventrículo por ese motivo en una fibrilación auricular donde hay 450 latidos que se originan en la aurícula solo pasan al ventrículo un promedio de 150 a 160 porque en el nodo AB se van filtrando estos estímulos que están tratando de pasar de aurícula a ventrículo entonces acá vemos por ejemplo las contracciones así incipientes de la aurícula que son estas que están acá en la flecha se nota y estas son pues las llamadas ondas F o ondas F minúsculas que son las ondas de fibrilación de la aurícula se contrae una parte de la aurícula hace la onda F pero no llega a pasar el estímulo hacia el ventrículo otra vez se contrae una onda F más y esta onda F más otra vez intenta producir el estímulo pero nada y así intenta varias veces hasta que una de ellas hace que logre pasar al estímulo y desencadena una contracción en la aurícula o sea desencadena un QRS la onda T y así otra vez diferentes ondas pequeñas ondas F y en alguna de ellas logra el estímulo y entonces se desencadena el QRS y fíjense la distancia entre R y R que son completamente diferentes no hay una homogeneidad entre las distancias entre R y R y esa es una característica importante de esta patología es decir uno toma el pulso y el pulso es arítmico pero hay otra característica que nos puede ir dando el diagnóstico de fibrilación auricular es el pulso deficitario que significa que por ejemplo vamos a ver en este latido miren acá este latido este latido es un latido fuerte es un latido que por ejemplo desencadena una buena onda de pulso es decir que el corazón late expulsa sangre mueve sangre por la aorta luego llega por la subclavia y luego llega hasta la arteria radial y yo puedo percibir el pulso pero en este segundo latido el latido de repente no es tan efectivo o si el latido es efectivo no había mucha sangre en el ventrículo a la hora que se contrajo mi ventrículo entonces que sangre va a eliminar a la aorta muy poca y que sangre voy a percibir en la arteria radial muy poca o casi ninguna entonces en este tipo de patología hay contracciones del ventrículo que logran desencadenar un pulso importante y hay otras contracciones donde no se logra pues percibir el pulso es decir que hay un pulso deficitario quiere decir que en un minuto yo puedo escuchar en el corazón 100 latidos pero solamente en ese mismo minuto percibir 80 o 90 latidos de pulso lo cual indica que hay un déficit de latidos de pulso y esos esos déficits de pulso son porque los latidos cardíacos existieron pero que no conducieron sangre en forma adecuada miren como solamente sabiendo ese dato de pulso deficitario yo puedo orientarme a pensar que tengo una fibrilación auricular recuerden en la fibrilación auricular no hay onda P lo que hay son ondas F pequeñas como ustedes están viendo las causas de la fibrilación auricular son múltiples ojo pero principalmente es por una secuela de isquemia por un infarto por una patología valvular principalmente una estenosis de la válvula mitral la cual como saben es secundaria a una fibra reumática hay otras causas como diabetes hipertensión hipertiroidismo EPOC que ya los comenté pero que son un poco menos en frecuencia ¿cómo vamos a manejar un paciente que tiene fibrilación auricular? bueno depende depende si el paciente viene con hipotensión o si viene con alteración de la conciencia es decir si mi paciente tiene algún indicio de inestabilidad hemodinámica yo lo que tengo que hacer es rápidamente cambiar el ritmo que tiene que es patológico el ritmo de la FA es un ritmo patológico ustedes saben que el ritmo normal es el ritmo sinusal pero entonces yo tengo que cambiar del ritmo FA al ritmo sinusal ese procedimiento se llama cardioversión y cuando mi paciente tiene inestabilidad hemodinámica o sea shock hipotensión o trastorno de la conciencia yo ese cambio lo hago con corriente eléctrica por ese motivo se llama cardioversión eléctrica el procedimiento que haría en cambio si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable entonces yo no necesariamente voy a hacer cardioversión eléctrica yo lo primero que tengo que decir ahí es bueno a ver mi paciente tiene ya más de 48 horas de haber iniciado la FA o menos de 48 horas de haber iniciado la FA si mi paciente tiene ni dos días de haber empezado la FA yo digo bueno menos de dos días de tener FA entonces hay menos riesgo de que la sangre en la aurícula forme coágulos claro como en la FA ustedes saben que no hay una contracción efectiva de la aurícula se contrae la aurícula pero por pedacitos por partes no hay una contracción efectiva por eso que no hay onda P entonces si está dos días o más sin contraerse efectivamente se forman coágulos dentro de la aurícula izquierda y esos coágulos luego pueden viajar al ventrículo izquierdo y luego a la aorta y luego al sistema nervioso central pero cuando es menos de 48 horas la fibrilación auricular el riesgo es bajo existe también pero es menor y entonces decimos no hay ningún problema lo vamos a cardiovertir es decir que lo vamos a pasar de un ritmo FA a un ritmo sinusal ya sea eléctricamente o con medicamentos o sea con fármacos y bueno ustedes dirán y doctor que pasa si es más de 48 horas si es más de 48 horas si ustedes lo quieren cardiovertir si lo cardioverten va a pasar insisto de ritmo sinusal al ritmo perdón de ritmo FA al ritmo sinusal y ese cambio puede desprender algún coágulo que pueda haber estado en la aurícula izquierda y eso va a ir incluso entonces a la aorta y al sistema nervioso central por ese motivo cuando el tiempo que tiene de FA es más de 48 horas primero anticoagulamos al paciente durante dos semanas luego recién lo cardiovertimos eléctrico farmacológicamente y luego después de cardiovertirlo o sea después de haberlo llevado a su ritmo sinusal ritmo normal continuamos con anticoagulación por unas 3 a 4 semanas más pero si no como les dije menos de dos días lo cardiovertimos con corriente eléctrica o con fármacos y el paciente pues va a estar otra vez a ritmo sinusal ¿qué fármacos utilizamos? muchos pero principalmente tenemos la miodarona sobre todo si hay un daño estructural en el corazón o sea por ejemplo si hay falla cardíaca es el que vamos a preferir utilizar y si no hay falla cardíaca lo que se prefiere es la propafenona y la flecaínaida estos son los fármacos que se utilizan son los antiarrítmicos de grupo 1 y la miodarona básicamente también es otro fármaco antiarrítmico que es muy bueno pero el problema es que cuando se utiliza por mucho tiempo la miodarona podemos causar una fibrosis pulmonar entonces ¿qué cosa tenemos que concluir para el manejo de la FA? lo primero si ya saben si el paciente está con FA la idea es pasar de FA a ritmo sinusal ¿siempre? no no siempre porque si el paciente ya tiene una FA crónica de mucho tiempo tratar de cardiovertirlo a un ritmo sinusal ha demostrado no tener mejor sobrevida en esos pacientes y es más cambia de repente de ritmo FA a ritmo sinusal pero después otra vez regresa a ritmo FA entonces no vale la pena insistir y cuando tenemos un paciente con FA crónica ¿no es cierto? entonces déjenlo como FA nada más no le hagan nada no le cambien el ritmo déjenlo como ritmo FA pero si el paciente tiene un inicio reciente de FA es recurrente y esa recurrencia tiene de menos de un año utilizar entonces amiodarona como ya les dije flecainide o propafenona eso es muy importante lo que acabamos de decir en el gráfico anterior FA crónicas no se cambia el ritmo pero ustedes dirán doctor mi FA es crónica no le cambio el ritmo pero que hago si tiene 150 latidos por minuto que hago ya no le voy a cambiar el ritmo pero tengo que hacer algo pues claro porque una cosa es cambiar el ritmo cardíaco y otra cosa es controlar la frecuencia cardíaca del ventrículo entonces para eso para controlar la frecuencia cardíaca yo si tengo que utilizar fármacos que disminuyan básicamente esta frecuencia y como ocurre eso pues le doy fármacos que van a optimizar van a optimizar el manejo básicamente del paso del estímulo del nódulo sinusal hacia el nodo perdón de la aurícula hacia el ventrículo esos fármacos tienen que bloquear el pasaje del estímulo del aurículo al ventrículo y uno de ellos es el digitálico los digitálicos bloquean a nivel AB a nivel del nodo AB el pasaje del estímulo eléctrico de la aurícula hacia el ventrículo con lo cual disminuyen la frecuencia del ventrículo pero los digitálicos entonces me van a cardiovertir no los digitálicos no tienen nada que ver en la cardioversión no van a cambiar el ritmo los digitálicos lo único que van a hacer es disminuir la frecuencia ventricular que digitálicos podemos utilizar la divoxina que ustedes lo conocen o el anantócido que falta una L el anantócido C L de Lima la anantócido C este fármaco es enviando venosa y la divoxina es un fármaco viboral eso lo usamos habitualmente en pacientes con FA que tienen una frecuencia cardíaca muy elevada y que tienen insuficiencia cardíaca además ¿por qué? porque este digitálico aparte de disminuir el pasaje del estímulo eléctrico del aurículo al ventrículo aparte ustedes saben que es un inotropo positivo y siendo inotropo positivo va a ayudar al corazón a que se contraiga mejor y eso entonces es un plus adicional y ayuda más mucho mejor a mejorar a mejorar pues la el problema de insuficiencia cardíaca en cambio si el paciente no tiene falla cardíaca y hace FA y queremos bajarle la frecuencia cardíaca porque está muy alta pues le damos un beta bloqueador o un calcio antagonista que ya saben que son inotropo negativos y además disminuyen la frecuencia cardíaca y eso entonces va a ayudar mucho bajando la frecuencia cardíaca entonces el tiempo de la diástole aumenta y al aumentar el tiempo de la diástole pueden llenar mejor al ventrículo izquierdo y este a su vez al contraerse tener un mejor gasto cardíaco pero no solamente son dos puntos de trabajo en la FA un tercer punto es la anticoagulación o sea todo paciente con FA uno tiene que preguntarse además lo voy a anticoagular porque una FA es un factor de riesgo para embolización pero no siempre hay que anticoagular se anticoagula cuando hay otros factores asociados a la FA que pueden aumentar el riesgo de trombosis por ejemplo si tenemos una FA y además una estenosis mitral suficiente con ese dato nada más hay que anticoagular si tengo una FA y tengo la aurícula izquierda muy grande más de 5 centímetros de diámetro también anticoagulo no lo pienso mucho porque ambos son factores de éstasis para que la sangre que se va a la aurícula se coagule y luego el coagulo pueda migrar a otro sitio sin embargo que me dirían si yo les pregunto si la FA existe un paciente con FA hay un paciente con FA pero es diabético lo anticoagulo y si tiene FA con insuficiencia cardíaca lo anticoagulo si tiene FA con hipertensión arterial lo anticoagulo entonces para esas preguntas se han hecho escores y si los escores alcanzan un puntaje determinado pues se anticoagula esos escores son múltiples pero uno de los más utilizados es el CHAS-2-BASC este estudio que son los acrónimos de patologías como insuficiencia cardíaca vamos a ver ahora en un momento la edad del paciente etcétera si tienen dos o más puntajes hay que anticoagular sí o sí y cuál es ese CHAS es decir cuáles son los factores de riesgo que me hacen pensar a mí en anticoagular pues básicamente a la insuficiencia cardíaca a la hipertensión arterial un paciente que tenga entre 65 y 74 años tiene un riesgo importante de uno fíjense de uno esta es la escala que le digo el CHAS-2-BASC en cambio si el paciente tiene más de 75 años solo por tener una edad mayor a 7-5 años tiene 12 puntajes en el CHAS-2-BASC si es diabético un punto si tiene secuela de DSV o TIA dos puntos de saque o sea que es un fin los dos factores de riesgo más importante que nos obligarían a anticoagular a un paciente con FA es que sea un adulto mayor por encima de 75 años o que haya tenido un antecedente de DSV si es sexo femenino va a tener un punto adicional este es el CHAS original que no consideraba básicamente al sexo femenino no lo consideraba y tampoco consideraba a los pacientes que tenían edades un poco menores de 75 pero que ya implicaba cierto riesgo es decir por encima de 65 pero sin llegar a 74 si de todos estos puntajes yo hago un punto nada más el riesgo es poco poco riesgo moderado tal vez y de repente puedo anticoagular de repente pero no está indicado en cambio si tengo dos o más puntos el riesgo es alto dos o más o sea que dice más de uno o sea dos o más el riesgo es alto y tengo que anticoagular y si no tengo riesgo riesgo bajo pues no anticoagulo lógicamente anticoagulo con un CHAS dos o más recuerden estos factores de riesgo porque estos si les pueden preguntar tranquilamente no le van a preguntar pues cuánto de puntaje tiene pero al menos le podrían preguntar cuáles son los factores de riesgo asociados a una FA que tengan indicación de anticoagulación pues es la edad por encima de 75 y la antecedente de haber tenido un infarto cerebral el otro gran grupo de patologías de arritmias supraventriculares es la taquicardia paroxística supraventricular esta taquicardia paroxística supraventricular fíjense se da ya les dije en gente muy joven la frecuencia cardíaca del ventrículo puede llegar a 150 o 250 latidos por minuto y ya les dije mientras más alto es el latido va a haber menos volumen de eyección y síncope cuál es la característica de la taquicardia paroxística supraventricular aparte que se presenta en mujeres es que el espacio entre R y R es idéntico fíjense el espacio entre R y R pero acá hay onda P no hay onda P doctor esto no es onda P no esta es la onda T T de repolarización y la onda P ¿dónde está? la onda P no existe o no se ve existe pero está metido en el QRS o está al final del QRS ¿ya? eso también es muy importante entonces ¿cómo me doy cuenta que es una taquicardia supraventricular y no en AFA porque es rítmico en la taquicardia supraventricular paroxística ¿qué tratamiento le vamos a dar acá al paciente? le vamos a dar sobre todo adenosina la adenosina es el fármaco de elección en la taquicardia paroxística supraventricular si no hay calcio antagonistas no dihidropiridinico como por ejemplo verapamil doctor no responde sigue en shock estoy potenso de repente mi paciente y no estaba así cuando llegó cardioversión eléctrica o sea si un paciente con taquicardia supraventricular viene y le diagnosticas esto y está con alteración hemodinámica cardioversión eléctrica no vas a decir pues no primero adenosina no si está con alteración hemodinámica pues la cardioversión eléctrica se impone siempre paciente mujer de 18 años llega a emergencia por presentar palpitaciones ansiedad y sudoración al examen palidez pulso de 185 o sea muy elevado del pulso está filiforme es tipo tenso y en el electro se ve taquicardias de 185 por minuto complejo QRS estrecho y no hay arritmia las maniobras vagales son negativas y el diagnóstico probable es ¿qué significa maniobras vagales negativas? cuando hay una taquicardia supraventricular el estimular al nervio vago a través del masaje carotidio puede que controle baje la frecuencia cardíaca o cardiovierte en muchos casos a una patología supraventricular puede cardiovertir pero no siempre puede que no pase nada puede que la cardiovierte o baja la frecuencia cardíaca pero luego otra vez aumenta la frecuencia cardíaca o la cardiovierte o puede que le solucione definitivamente el problema las maniobras vagales se hacen básicamente unilaterales no la hagan bilateral porque pueden producir hipotensión severa en el paciente aquí por ejemplo dicen maniobras vagales negativas si dicen maniobras vagales negativas entonces uno podría podría pensar podría pensar que se trate pues de repente de una patología que no es supraventricular pero ya les dije en una patología supraventricular al utilizar maniobras vagales puede mejorar al paciente completamente puede mejorar pero el paciente otra vez regresa a lo mismo horas después o puede que no le pase absolutamente nada ¿cómo nos orientamos aquí? que es una mujer joven y que tiene taquicardia con complejos QRS estrechos estos dos datos complejos QRS estrechos y mujer joven nos hacen pensar inmediatamente en una taquicardia supraventricular paroxística a pesar que las maniobras vagales sean negativas porque como ya les dije pueden ser negativas y no hay ningún problema paciente de 75 años que tiene disnia ojo tos edema de miembros inferiores injurgitación yugular positivo crepitantes en tercio inferior de ambos semitórax pulso irregular y en el electro arritmia completa o sea ¿qué cosa nos están diciendo acá? están diciendo que este paciente tiene disnia tos y crepitantes lo cual nos hace pensar en una insuficiencia cardíaca izquierda edema de miembros inferiores e injurgitación yugular insuficiencia cardíaca del lado derecho o sea que la señora ya estaba entrando en lo que se denomina insuficiencia cardíaca congestiva es decir empezó con el lado izquierdo y luego sigue con el lado derecho entonces esta es una paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva ¿no es cierto? y que tiene un electro con arritmia completa la mejor terapia endovenosa inicial es un diurético de asa y entonces la paciente lo que está teniendo ahorita es crepitante si lo vamos a mejorar con el diurético porque el diurético lo que va a disminuir es la precarga y al disminuir la precarga el corazón va a trabajar mejor pero ¿qué más le puede producir mejoría al corazón? ¿qué más le puede ayudar? lo que le va a ayudar básicamente sería un fármaco que le produzca un inotropismo positivo para que aumente su concentración su contracción y eso pues mejore la fracción de eyección entonces para el evento agudo de esta insuficiencia cardíaca crónica se requieren básicamente dos fármacos el diurético de asa que disminuye la precarga y un inotropo positivo que actúa a nivel del miocardio y ese inotropo positivo pues es un digitálico que en este caso es un lanatócido C un lanatócido C